Música 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 Mi amante Si quieres ser mi amante Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar El que te digo se enamora Y es por eso que ella no llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Con una gloria Vivir así es morir de amor Soy un amigo Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Soy un amigo Por amor Por amor Soy un amigo Soy un amigo Soy un amigo Por amor Soy un amigo No se lo me acorda Si no me acordó, no me acorda Si no me acordó, no me acercas más ¿Qué es lo que me acordé? Cuando te dijo yo te quiero dar Con palabras que nunca sentí y se mueve cuando a mí ¡Verdone! 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 Se demás maluchas pensamos de clima en otros brazos el futuro y el mundo para de ¡Gracias! 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 Eres un juego de amor Luz del sol, volta y tierra Por donde pasas, en cada escuela ¡Gracias! 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 La güey de tu amor me dice Y ven a ver los colores de mi vida Tu vida y tu razón es tu país con el mar se hizo gris, con el llanto ahora está tu amor. Has vuelto, querida, alza tus manos así a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, querida, alza tus manos así a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, querida, alza tus manos así a Dios que le escuche tu voz. 살, querida, alza tus manos así a Dios que le escuche tu voz a la vida. ¡No te pierdas! ¡No, no, no, no!